Música Este es el doctorado en física y estamos adscritos al departamento de física, valga la redundancia y pertenecemos a la división de ciencias básicas e ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Tenemos dos, ofrecemos dos posibilidades. Uno es el doctorado directo donde el alumno ingresa con su licenciatura de manera directa al posgrado, al doctorado. Tiene que llevar cuatro cursos básicos que son mecánica y caos. Este es el primero, el segundo es el curso de electrodinámica, el tercero es el curso de mecánica cuántica y por último es el curso de mecánica estadística. Además de esos cuatro cursos obligatorios, se deben de cursar cuatro materias optativas. Estas materias optativas le ofrecen al alumnado la posibilidad de empezar a especializarse en el área en que se haya elegido. Después de esos cuatro cursos obligatorios, hay que presentar lo que se llama un examen predoctoral donde el solicitante o la solicitante debe de defender, como el nombre lo dice, un problema predoctoral ante un jurado. Este curso consiste en tres sinodales y ya habiendo aprobado ese examen, se tienen que cursar nueve trimestres que son trabajos, se llaman trabajos de investigación del uno al nueve y en esa parte de esos estudios se lleva a cabo el análisis del problema, se concluye el problema y se escribe la tesis. El doctorado tradicional implica que el alumno o la alumna ingresa primero a la maestría después de presentar su examen de maestría, pasa de manera directa a cursar nada más las materias de trabajo de investigación presentando antes, al igual que en el doctorado directo, un examen predoctoral. Ese es el programa del doctorado tradicional, ofrecemos dos doctorados diferentes. Es importante señalar que nuestro doctorado pertenece al Plan Nacional de Postgrados de Calidad de CONACYT, quiere decir aquellos alumnos y alumnas aceptados de manera inmediata tienen acceso a una beca doctoral otorgada por CONACYT. No hay que hacer nada, eso lo hace la universidad y CONACYT y se tiene el apoyo económico. Nosotros tenemos ingreso, al igual que en la maestría, tres veces al año. Cada ingreso coincide con cada inicio de trimestre. El trimestre que inicia en esta ocasión dentro de pocos días, el 16 de enero, esa es la primera oportunidad para poder solicitar el ingreso. La segunda es en el ingreso en el mes de por ahí de mayo, cuando inicia el trimestre de primavera. Los requisitos son, hay que entregar cuestiones administrativas como acta de nacimiento, constancia de estudios, ya sea si se va a ingresar al doctorado directo, pues la constancia de que ya se terminaron los estudios de licenciatura, puede ser la carta de pasante o el título. El título, para aquellos que ingresan al doctorado tradicional, es algo similar. Y el requisito académico es aprobar el curso, el examen de admisión que pasa por aprobar el curso propedéutico que se lleva a cabo tres veces al año, dura un trimestre, lo mismo que duran las clases en nuestra casa de estudios. Un egresado de nuestro doctorado puede competir, creo que lo podemos decir sin parecer presuntuosos, con los egresados de cualquier casa de estudios. Aquí tenemos una excelente planta académica, los temas que se ofrecen en investigación son temas de frontera, y quien sale de nuestro doctorado, en cualquiera de sus dos modalidades, salen igualmente preparados, pueden continuar una vida académica en una universidad, en una institución de educación superior. Muchos de ellos también pueden ingresar a la industria, pueden atacar problemas que están siendo relevantes en nuestra vida diaria, ya les puedo mencionar, hay gente que en nuestra área de polímeros está trabajando en cuestiones de biofísica, tratando de encontrar nuevos materiales para curar lesiones de espina dorsal, o podemos encontrar gente que está haciendo diseño de nuevos materiales ópticos, o podemos, y esos ya no nada más tienen cabida en una universidad, sino tienen cabida en la industria. Entonces, pueden trabajar en la industria o en una institución de educación superior. Les ofrece una, les abre una gama de posibilidades que no se restringe nada más al ámbito meramente académico. Quisiera hacer una invitación para que todas aquellas personas interesadas a ingresar a nuestro doctorado, en cualquiera de sus dos modalidades, se acerquen a nuestra casa de estudios. A mí me pueden contactar, como mencioné, soy el coordinador del posgrado en física, soy responsable de la maestría y de los dos doctorados, y a mí me encuentran en el edificio T, hasta el último piso, el cubículo 360, del edificio de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Campos Iztapalapa. Me pueden venir a ver o pueden localizarme telefónicamente, mi teléfono es el 5804-4622. Es directo, no tienen que pasar por conmutador alguno, lo cual hace la comunicación más fácil. O me pueden mandar un correo, mi correo es Yo les contesto de inmediato y les doy la información puntual sobre dudas que tengan ustedes. Aquí serán bien recibidos, tenemos lugar para darles un cubículo, inclusive ya tenemos computadoras que la universidad les ofrece, nada más a los aceptados en nuestro posgrado, tienen su computadora y un lugar para poder estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!